Hola, buen día. Estamos con el señor Intendente Municipal de San Lorenzo, el señor Leonardo Raimundo. ¿Qué opina de este cierre de la refinería San Lorenzo-Oil? Bueno, este es un tema que ya se venía hablando hace años, de los traspieses judiciales y económicos del grupo Indalo y de la firma OIL. A nosotros, en este aspecto, realmente corremos la política, el sindicalismo, las cuestiones judiciales y económicas del lado, y nos preocupan los trabajadores, que trabajan directamente en la empresa, nos preocupa la municipalidad, porque este es el principal aportante en términos tributarios de la ARCA Municipales, nos preocupan las empresas contratistas que trabajan acá, muchos son vecinos de nuestra ciudad, empresas de limpieza, y también el movimiento económico de la zona, porque hay empresas, por ejemplo, de la zona de Puerto San Martín, que dependen del insumo que produce OIL, así que, obviamente, esto está en manos de la justicia ya, no es ni siquiera un tema que directamente pueda resolver un sindicato con la patronal, es un tema que está judicializado porque la empresa está en concurso, así que, bueno, esperemos que Dios ilumine a todos, ¿no?, todos los actores importantes en este tema, básicamente empresarios, el señor juez, y todos los actores que podemos estar colaborando y apoyando en esto, desde la política, del sindicalismo, para que la empresa, de una forma u otra, encuentre un punto que le permita seguir trabajando de alguna manera. ¿Y usted se ha charlado de alguna posibilidad, de algún arreglo? Sí, por supuesto, yo hablé con la gente del sindicato, de los sindicatos, con los nuevos administradores del grupo OP, que son los que han tomado, el grupo CEIBO, que ha tomado control sobre la empresa OIL, lo charlé con el gobernador, con funcionarios, pero, por supuesto, esto no depende de nosotros, sino que es una cuestión judicial, ¿no? Las posibilidades son las que han salido públicas, no hay alternativas ocultas, es lo que ha salido en todos los diarios, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias.